Música No es que sea el amor, la mejor medicina Pero hay que olvidar, cuando no es la vida Hoy me tengo a contar, todo va bien aunque no se lo crean Y aunque a veces a la altura, un último encuentro no valga la pena Hoy no puedo, recuerdo, si no hay volante de carrera La nube se va, pero el sol no regresa Pero ya me salió, yo no me he dejado de espera Y una cosa se lluvia, que muerto en la madera Y una rueda por el control, de mi cama ya va despierta En la mesura evolucion, para el sol no intenta dejar Hoy me tengo a contar, todo va bien aunque no se lo crean Y aunque a veces a la altura, un último encuentro no valga la pena Hoy no puedo, recuerdo, si no hay volante de carrera Y una rueda por el control, de mi cama ya va despierta Y una rueda por el control, de mi cama ya va despierta Por eso me tengo a contar, todo va bien aunque no se lo crean Y aunque a veces a la altura, un último encuentro no valga la pena Hoy no puedo, recuerdo, se cae por la tercera verá Y jamás no se quita, la luna se va, pero el sol no regresa Ya no regresa, ya no regresa, ya no regresa Y jamás no regresa Y jamás no regresa, ya no regresa Y jamás no regresa, la luna se quita, la luna se va, pero el sol no regresa Hoy no puedo, recuerdo, se cae por la tercera verá Y jamás no regresa, ya no regresa, ya no regresa Y jamás no regresa Y jamás no regresa Y jamás no regresa, ya no regresa